Muchos en Colombia asocian a Mario Montoya Uribe con los falsos positivos que se cometieron mientras era comandante del ejército. Y sí, la mayor cantidad de esos casos se registró durante ese periodo. Pero las evidencias de falsos positivos cometidos por subordinados de Montoya son mucho más antiguas. 1992. Montoya era el comandante de una unidad en Norte de Santander. Ese año ocurrió uno de los primeros casos de falsos positivos. En una operación del ejército, mataron al campesino Henry Palencia Antunes. Según un informe de la Fiscalía, Montoya firmó la orden de esa operación. Entre 2001 y 2003, Montoya era comandante de la Cuarta Brigada. Durante este periodo, se registraron al menos 44 casos de falsos positivos, por los que la Fiscalía ha abierto investigaciones. De 2003 a 2005, Montoya fue comandante de la Primera División. Según la Fiscalía, la Primera y Cuarta División reportaron un número significativo de casos antes de 2005. En 2005, Montoya se volvió comandante del Comando Conjunto Caribe, una unidad especial con presencia en la costa Caribe y en los departamentos de Antioquia y Chocó. Muchas de las brigadas que pertenecían a ese comando han sido investigadas por posibles casos de falsos positivos cometidos mientras Montoya estaba al mando. En 2006, Montoya fue nombrado comandante del Ejército Nacional. Ese año arranca un aumento de falsos positivos en todo el Ejército. De hecho, según el informe de la Fiscalía, la cantidad de casos prácticamente se duplicó. En 2006, hubo al menos 470 presuntos casos de falsos positivos. Y las cifras siguieron aumentando con Montoya como comandante. En 2007 se registraron 733 casos. A medida que estos asesinatos se propagaban a más unidades militares y nuevos municipios, el método para conseguir víctimas cambió. El Ejército los compra como si fuera una mercancía. Él le dijo que un amigo le iba a dar una plata. Les habían ofrecido un trabajo de 800 mil pesos, libres de comida y de dormida. Muchas víctimas fueron engañadas para que aceptaran trasladarse a zonas remotas del país donde eran asesinadas y reportadas como enemigos dados de baja en combate. En 2008, cuando el escándalo de Soacha estalló, el gobierno de Uribe se vio obligado a tomar medidas para frenar los asesinatos. Poco después, Montoya renunció. Al año siguiente, según la Fiscalía, la cantidad de casos de falsos positivos descendió a niveles que no se veían desde 2001. Menos de una docena. ¡Gracias!